Ayer estuviste con Erika Saba por la tarde en una fiesta. Sí, sí, fue el cumpleaños número 4 de su hijo Emiliano, un evento que ya llevaba planeando desde hace un rato para su chiquitín. Y bueno, pues obviamente teníamos que platicar con ella sobre todo lo que está sucediendo en Acapulco. Recordemos que ella ya había subido historias en donde compartió que prácticamente fue pérdida total. Su departamento quedó destrozado. Totalmente, y ella nos platica un poco el significado personal y familiar que tiene este departamento y se solidariza obviamente con todas las personas. Todos estamos así. No puedo ni hablar muy bien, pero sí, sin duda traté de desconectarme estas horas para festejar Emiliano. Hay algo que me une muchísimo a Acapulco. Este amor por el puerto me lo inculcaron mis papás. Mis papás eran el lugar favorito de mis papás. Desde que empecé a ahorrar, ahorrar, desde que tenía 20 años, tuve mi primer departamento allá con mucho esfuerzo, con todos mis ahorros. También en honor a mis padres, porque decía, vean, aquí estoy en la playa donde a ustedes les gustaba, con mucha ilusión, y ahora ver todo destruido es muy fuerte. Sin duda, las pérdidas humanas son las más importantes. Doy gracias a Dios no haber estado en este momento en Acapulco, porque vivimos en un piso 26, donde quedó todo completamente destruido. Perdía total todo el edificio, perdía total mi apartamento, no quedó pues nada, pero lo más importante es que estamos sanos y salvos y estamos aquí. Y el ver la cara de Emiliano hoy en su fiesta hizo que se me olvidaran todos los problemas. Él estaba feliz, bailando, disfrutando, festejando la vida. Que eso es una vez más lo más importante que todos tenemos, nuestra salud, la vida, lo material, va y viene, trabajemos más para tenerlo de nuevo. Pero hay gente que, yo perdí una casa de descanso, hay gente que perdió su casa donde vive. Y entonces, pues, hay que ser empáticos y solidarios con toda la gente que no tiene hoy nada en donde estar, en un lugar seguro. Me quiero juntar con amigos y, pues, hacer un centro de acopio pequeño, agua, leche, para la gente más vulnerable, se necesita muchísima ayuda. Y ver cómo voy para ya entregarlo. Una vez más, nos tenemos que unir para ayudar a la gente que tanto nos necesita. Hay un abrazo, la verdad es que sí se me pareció. Tiene toda la razón y es que se parte el alma. Y como ya lo decía, a ver, obviamente no es ajena y dice, hasta pena me da estar hablando de mi propiedad, ¿no? Que perdí porque viendo lo que está pasando no quiero ni hablar de eso. Pero al final sí son muchos años. No, pues, esfuerzo de trabajo. Son muchos años de trabajo, de tener tus propiedades, tus cosas y de la noche a la mañana. Y con quién te enojas. No, y además, la pérdida no puedes medirla. Claro que hay unas más dolorosas que otras, pero no podemos juzgar el tamaño de la pérdida. Claro, cada quien tiene su realidad. Claro, claro. Oye, pero dicen que ahí no fue nada más pérdida total el departamento, sino el edificio completo. El edificio. El edificio está... O sea, la van a tener que derrumbar. Pues no se sabe, obviamente se están evaluando los daños para saber hasta dónde puede entrar el seguro, porque las aseguradas, uy, también va a ser un... Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando.